Las editoriales de varias provincias del país se reúnen en las Tunas como parte de las actividades de la 25ª entrega de la Feria del Libro. En varios puntos de venta de la ciudad, los lectores pueden acceder a publicaciones provenientes de casas impresoras como Ediciones Holguín, Áncora, Colección Sur y El Mar y la Montaña. Por otra parte, en el espacio Búscame Adentro, ubicado en el patio de Pepe de la céntrica Plaza Martiana, no faltó el tributo al más universal de los cubanos. Allí se presentó la edición crítica de las obras completas del apóstol. Otro sitio donde se realizan variadas actividades es la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Como parte del espacio Flores del Alma, los autores tuneros presentaron volúmenes pertenecientes a Ediciones Unión como prosa de prisa del poeta nacional Nicolás Guillén. Asimismo, se rindió homenaje al escritor Antonio Gutiérrez por su extensa obra literaria y por dedicar gran parte de su vida a la formación de las nuevas generaciones. Para el sábado y el domingo, la Feria Reserva, las presentaciones de libros de los autores Lina de Feria y Rogelio Martínez Fure, personalidades a las que se dedica a la fiesta de la literatura. La cita cultural culminará el día 17 con la gala artística Arpegios de Palabras. Gianni López Brito, LTV Noticias.